Hola gente, el día de ayer, viernes, Valeria participó en la primera bicicleteada organizada por la Presidencia Municipal de nuestro pueblo, con el objetivo de incentivar las actividades al aire libre de los niños. En este evento participaron más de 20 niños en un recorrido de casi una hora de duración, escoltados adelante por una patrulla de la Policía Municipal y en la parte de atrás por una ambulancia. El recorrido terminó en la Plaza Central, donde los niños se hidrataron y se quedaron un tiempo más jugando con sus bicicletas. Nos comentó el organizador que planea repetirlo cada dos a tres semanas. Los dejo con las imágenes de la bicicleteada en su recorrido por nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 Para la siguiente vez que volvamos a citar a todos los niños, vamos a rifar dos bicicletas, una bicicleta o dos bicicletas. Ya conseguí alguien que me regalara una bicicleta para que puedan tener dos, ¿sale? Para que inviten a más niños. ¡Vámonos! ¡Sale! Entonces de mi parte me haría todo, pueden dar vueltas aquí, hay más gelatina. ¿Quién quiere? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!